¡Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir Con el coche en movimiento no me gusta transigir Salvo cuando son ancianos, los que quieren descender Que se larguen si son sanos, no me pienso detener ¡Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! Cada chica no me queda cuando tengo que comprar O me pagan con monedas o se bajan en broma Eso sí ante la ofrenda de pagarme con diez mil En monedas de cincuenta, no le vuelvo muy gentil ¡Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! Corro fuerte, nunca aflojo, con coraje y con valor Si el semáforo está rojo, aceleró sin temor Pero no me olvido el treno, en la gran velocidad Con el colectivo lleno de corazos de verdad ¡Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! ¡Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber! ¡Vencemos los colectiveros y cumplimos nuestro deber!